Ok, se me gusta, bueno ¿Cuál merengue que quieren? Rafael Lozano, ¿qué quieren? Vamos a tocarle entonces, vamos a complacer a ese gran público que está ahí Dice así Merengue fiesta No le gusta papito Ahí en abajo No le digo el jefe de Maizal también A lo bueno papo Ahí va Franklin Cine Ahí va Berito Soto Ahí en Boston Oye Franklin Oye eso Ahí Ahí Pantoche El rejón de la cancela Mira como van los santos Pantoche Aquí en Montemar Canto este merengue de mi corazón Canto este merengue de mi corazón Arapa en Lozano Allí en Dajabón Arapa en Lozano Allí en Dajabón Hombre muy sincero Y de corazón Hombre muy sincero Y de corazón Hombre que sabe de merengue de mi corazón Dajabón Mambre Dajabón Arapa en Lozano Ajá Ahí Giovanni Ahí Giovanni Ahí Giovanni Hombre que baila Dice Ahí Roberto Ahí tranquilo muchacha Está prendido Roberto ya Roberto Monte acaba de llegar aquí Pero bueno Roberto Hombre que te gusta Ahí Ahí que late Lo dice papillito Y arabelito Rapa en lo sano Siempre está durito Rapa en lo sano Siempre está durito Ese hombre no se pone viejo Ahí papito Oye Chori Ese hombre baila justo Pray a lo juro �� que baila. Pelegalo, 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 pelegalo. Ay, José Luis. José Luis. Fíjalo, fíjalo. ¡Woo! Eso es mambo. Allá Juan. ¡Woo! Hombre de loma. Tierra allá. Ay, Jesús. Me gusta Jesús también. Oye como suena la marina. El chaval. El chaval. ¡Woo! Dice Rafael, óyeme chaval, dice Rafael, óyeme chaval, que hay que trabar, pa' poder llegar, hay que trabar, pa' poder llegar, pa' poder llegar, pa' poder llegar, hay que trabajar. Y duro, pa' poder llegar. Y duro, papá. ¡Apriota! Nunca digas eso, tu bueno, tu bueno, ay Dios, eso viene, eso viene, eso viene, yo no te desesperes, eso viene, eso viene, eso viene, yo no te desesperes. No te desesperes, no te desesperes. El Chabal, el Chabal, el Chabal. Baila José Luis. Ay, José. Oye. Ay. Un bolo. Ay, José Eduardo. Tu peyuguita. Ay, mi tuayo. Hombre que baila ese. Teneo, lomito, año. Lo que tiene, mambo. Gracias, muchas gracias.